Puedes tener muchos trucos y verte bien, pero la verdadera belleza es la que viene desde adentro. De adentro de esto. Para que te veas siempre radiante, con una piel joven y bella, te presentamos el nuevo Beauty Inn. Un delicioso coctel de nutrientes específicos para cuidar y proteger la piel desde adentro, promoviendo la regeneración de las capas internas para mantenerla juvenil y radiante por fuera. El colágeno es la proteína más abundante en la piel y su producción natural empieza a decaer a partir de los 25 años, ocasionando la aparición de surcos y arrugas. Beauty Inn está hecho a base de péptidos de colágeno bioactivo optimizado tipo 1 y 3, cuatro veces más concentrado que el colágeno convencional, respaldado con estudios que demuestran su eficacia, mejorando la elasticidad de la piel y reduciendo las líneas de expresión. Además, está enriquecido con coenzima Q10, la cual reactiva los procesos de regeneración celular, que con la edad se apagan. Biotina, antioxidantes, aminoácidos y suprafrutas exóticas, ingredientes que proporcionan una nutrición óptima a las células de la dermis, reduciendo el daño oxidativo, ayudando a mejorar la textura de la piel y a disminuir la formación de arrugas. Así mantienes tu piel radiante, eliminas las señales del envejecimiento y te sientes de maravilla. El secreto de la verdadera belleza viene desde adentro. ¡Encuéntrala!